hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les presento outfits para mujeres rellenitas como ya vieron en el título hay muchas prendas de vestir con las que puedes crear un lindo outfit hoy en día ser curvy es ser cool es sinónimo de una persona que se ve observa los colores de este outfit y de este otro también llenan a lucir excelente en cualquier ocasión los pantalones de talla alto son uno de los mejores amigos trata de siempre equilibrar un color llamativo con un color neutro en este caso estamos viendo este al final de todo se trata de la actitud con la que luzcas tu rojo te dejo con estas ideas de outfit espero que te gusten si te gustó dale like al vídeo comparte y gracias por apoyarme y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!